Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy vamos a tratar un tema que creo que os puede resultar muy interesante y es el sueño y cómo conseguir que no dormir a solito. Así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. El tema del sueño junto con la alimentación es uno de los temas que más nos preocupan a los papis y a las mamis. Por ello creo que es necesario que hablemos de ello y que os comente algunas pautas que he utilizado con NOA, ya que creo que puede serviros a muchos de vosotros. El sueño hay que diferenciar la cantidad con la calidad. Es súper importante ambas cosas, ya que un sueño sin calidad no es un sueño reparador. ¿Y por qué es tan importante un sueño de calidad? Bueno, os voy a leer algunas de las características por las que son tan importantes el dormir correctamente, el que tengan un sueño de calidad en los niños. Se segrega la hormona de crecimiento durante el sueño de calidad, se facilita la retención de calcio, se recupera el sistema nervioso, hay una recuperación del sistema nervioso de todo el día y muscular también. Y estimula el sistema inmunológico, o sea, es súper importante para que no caigan malitos, que duerman bien. Además, está relacionado con la capacidad de aprendizaje durante el sueño, es cuando se asimilan todo lo que han ido aprendiendo durante el día. Así que es muy importante. Y además, está muy relacionado que los niños que no tienen un sueño de calidad, les afecta al comportamiento. Y luego pues tienen conductas un poco pues rabiertas, enfados, etc. Y cosas que a veces nos cuesta comprender, falta de ganas de comer, una serie de cosas que nos preocupan a todos los papis y muchas veces la causa es que no hay un sueño de calidad detrás. Por todo esto que os he dicho, es tan importante que haya una rutina de sueño, una rutina que les ayude a conseguir un sueño de calidad. Os voy a dejar aquí mi vídeo de hábitos y rutinas, para que le echéis un ojo porque creo que también os puede ayudar. Como ya os dije en el vídeo de la alimentación, cada niño es un mundo. El nivel de apetito que tiene un niño y otro niño no es comparable, somos diferentes. Pues el sueño es similar, cada niño tiene unas necesidades, pero hay unos mínimos que hay que cumplir, que deben cumplir para que ellos estén como toca. Así que os voy a dejar una tabla para que veáis más o menos la relación edad, cantidad de horas de sueño que deben tener los niños. A ver, ahora voy a intentar explicaros algo que es un poco complicado. Tengo aquí una chuletilla también para que me ayude porque es difícil de explicar y de entender. A ver, durante el sueño pasamos por diferentes ciclos, ciclos que se van repitiendo. Esos ciclos tienen una duración aproximada de 90 minutos, aunque varía en función de la edad. Un adulto ya los tiene de 90 minutos y los niños poco a poco lo van acercando a las horas del adulto. Bueno, pues estos ciclos, dentro de los ciclos tienen diferentes etapas, ¿vale? Y componen, lo que he comentado, los ciclos. Cuando pasan X horas, se han pasado por varios ciclos, es más fácil que ya haya un descanso y los niños puedan llegar a despertarse. Los adultos, entre ciclo y ciclo, también nos despertamos. Lo que ocurre es que sabemos volver a dormirnos solos y entonces no necesitamos nada que nos ayude a dormir otra vez. En cambio, los niños, de hecho, perdonad, de hecho es que no nos enteramos entre los cambios de ciclo. Algunas veces sí y otras veces no. Y según la persona. A los niños les ocurre igual. Tienen ciclos de sueño que van sucediéndose a lo largo de la noche y hay ocasiones en que entre ciclo y ciclo se despiertan, se llegan a despertar. Estos son los momentos en que se mueven muchísimo, que están ahí, que sí, que no. Si conseguimos que el niño aprenda a dormirse solo, entre ciclo y ciclo, cuando se despierte, podrá volverse a dormir solo. Por ello es tan importante, creo yo, que ayudar al niño que aprenda a dormirse solito. Bueno, espero que el punto anterior se haya entendido porque es un poco complicado. De todas formas, como siempre os digo, cualquier duda que tengáis, aquí abajo en comentarios me podéis dejar cualquier duda o en cualquiera de mis redes sociales. No os preocupéis porque intentaré solucionaros las dudas. Bueno, como he dicho, este tema es tan importante que miles de autores han intentado dar con la fórmula mágica del sueño. Yo tengo aquí algunos libros como Duérmete niño, el famoso método estilio, y Todos a la cama, del doctor Bilbao, pero bueno, también me he leído el de Carlos González, o Rosa Jové, bueno, hay un montón de autores que han intentado dar con la fórmula mágica. Y esto es algo muy complicado. Yo lo que he hecho ha sido leerme todos los libros, aquí tengo estos dos, pero me he leído todos, y lo que he hecho ha sido extraer lo que he creído más importante o más relevante de cada uno de ellos, y he hecho mi fórmula, y os la quiero contar. Os voy a contar más o menos cómo lo hicimos nosotros con Noa. Nosotros empezamos a crear una rutina de sueño sobre los cinco meses y medio, que es cuando se incorporó a la escuela infantil, un poquito antes, de hecho, para que cuando iniciara el colegio esto ya lo lleváramos un poquito rodado. Nosotros empezamos, se tomaba su biberón antes de irse a dormir, y se solía dormir mientras tomaba la toma esta. Y entonces ya lo acostábamos, medio adormilado en la cuna, y nos íbamos. Claro, conforme fue haciéndose mayor, esto fue variando un poquito, y no se llegaba a quedar dormido. Cada vez estaba más despierto, hasta que llegó un momento que, claro, ya estaba totalmente despierto y se daba cuenta que lo dejábamos y nos íbamos. Entonces él lo que hacía era renegar, porque él quería que fuéramos. Entonces yo lo que hice fue ir, cogerlo, calmarlo, y volví a dejarlo en la cuna. Mi intención era que supiera que en el momento en que él me necesitara, en que él reclamara a mamá o a papá, iban a estar ahí. No estaba solito, pero debía dormirse solito. Entonces, cada vez que renegaba, lo cogíamos, lo calmábamos en brazos, lo calmábamos, le dábamos besos, le explicábamos que había que dormir. Era muy pequeño, pero es una forma de escuchar tu voz y le relajaba. Y lo volvíamos a dejar en la cuna. Yo recuerdo que llegaba hasta llorar yo, porque a mí lo que me apetecía realmente con esa edad del peque era dormirlo en brazos, dormirlo acunándolo. Pero sabía que esto me podría llevar en un futuro muchas repercusiones. Al ser maestra también he tenido muchas tutorías con papás que me han contado horrores. La hora de dormir es lo peor de lo peor. Entonces yo no quería llegar a ese punto. Yo no quería llegar al punto que fuera un traumático para el niño, para mí, que creara un clima de ansiedad. Eso no lo quería. Así que decidí no llevar a cabo lo que estaban haciendo todos, que era un poquito dormirlo en brazos, etc., etc., por mucho que me apeteciera. Esto es totalmente personal. Y yo decidí esto porque así lo decidimos mi pareja y yo. A día de hoy el nene se duerme solito en su cama y lo dejamos y nos vamos a duchar, a hacer la cena, cenamos los dos solos. En un momento de pareja que creo que también lo necesitamos. Con lo cual creo que acertamos con el método este que os estoy comentando. Bueno, os quiero enumerar cinco puntos que creo que hay que tener muy en cuenta antes de poner en práctica cualquier método. Uno, esto tiene que ser una decisión consensuada y firme. O sea, lo decidimos las dos partes, la mamá y el papá. Estamos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer y nuestra decisión es firme y no va a cambiar. Esto es muy importante, no hay vuelta atrás. Hay que ser constantes, hay que hacerlo todos los días. El día que estoy más cansado y el día que tengo más energía. Todos los días hay que hacerlo. Hay que ser pacientes. Hay días que tienen mejores y días que tienen peores. Y hay veces que vemos mejoras y después vemos una recaída y no entendemos y nos ponemos nerviosos. No. Hay que ser pacientes y saber que hay estas recaídas y estos días mejores y peores. Hay que intentar que siempre sea la misma persona, al principio al menos, el que haga esta rutina, el que haga esta forma de actuar. Porque si no, el que le interese más siempre va a llamar al que le interese más, ¿sabes? Porque no somos iguales y no lo vamos a hacer igual. Y después, que como siempre digo, yo creo que todos los métodos bien hechos funcionan. Así que si lo decidís, os animo a que lo hagáis. Bueno, como dije en el vídeo de rutinas, las rutinas son muy importantes para que los niños se sientan seguros. Como os he dicho, cuando no era pequeñito, nuestra rutina es tal cual os la he comentado. Se tomaba su biberón, lo acostábamos en la cuna y nos quedábamos fuera de la habitación esperando a que renegara. Yo recuerdo días de estar cenando de pie detrás de la puerta para que no me viera, para esperar a que en el momento en que renegara entrar. Esto tuvo una duración aproximada de un mes, creo que no llegó ni siquiera un mes, tres semanas, donde él veía que cada vez que nos pedía, nos tenía. Y esto funcionó fenomenal, llegó un momento que ya no nos pedía. Pero ¿qué ocurre? Hay recaídas. De hecho, nos fuimos a un viaje y tuvimos que dormir todos juntos porque no había lugar para dormir los tres de forma como dormimos en casa. Y cuando volvimos a casa dijo, yo quiero volver a dormir con vosotros. Y tuvimos ahí una pequeña recaída que duró tres días. A los tres días de volver a hacer el mismo método, volvimos otra vez a retomar la rutina de siempre. Como os he dicho, con NOA empezamos muy temprano, también porque iba a iniciar la escuela infantil y nos venía bien que tuviera unas rutinas. Y ya os he comentado las rutinas que eran. Pero a día de hoy con NOA tenemos otras rutinas. Tiene un 21 meses y esto ha cambiado. Así que os dejo con el vídeo de nuestras rutinas y luego las comentamos. ¡Gracias! 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 Bueno, como habéis visto en el vídeo, que espero que os haya gustado, NOA a día de hoy duerme solo en su cama. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues en el momento en que decidimos, una vez ya hacía esto en la cuna, que os he comentado, lo dejábamos y se dormía, decidimos pasarlo a su cama por diferentes motivos. Uno de ellos era que la cuna ya le quedaba pequeña y se despertaba muchas veces, creíamos que era por eso. De hecho, nos fuimos fuera un fin de semana, durmió en una cama grande él solo y durmió toda la noche perfectamente. Cuando en casa se despertaba bastante a menudo y creemos que era porque se daba con los barrotes. Otro de los motivos fue que como él se acostaba antes y nosotros nos acostábamos después, bueno, pues el ruido que hacíamos le llevaba a despertarse un poco. Cuando estábamos enfermos y tosíamos o cualquier cosa, también le molestábamos. Entonces, por estos dos motivos básicamente tomamos nosotros la decisión. Así que ante la pregunta ¿cuándo lo paso a la habitación? Bueno, nosotros lo pasamos a los 16 meses aproximadamente, ¿vale? Hay teorías en los libros que yo he leído, bueno, algunos recomiendan a los 5 meses, otros recomiendan al año, otras personas a los 3 años, según con el pediatra que hablas o psicólogo te dice una cosa. Yo creo que esto es un poco personal. Esto es un poco según el niño, según las necesidades de cada familia, según lo cómodos que estéis. Porque el colecho es otra forma de dormir que tan recomendable como dormir separados y que tiene que decidir la familia. Si la familia está cómoda, son felices haciéndolo así y no hay ningún inconveniente, ¿por qué no hacerlo? Lo importante es que todos descansemos. Bueno, como os he dicho, nosotros pasamos a no a los 16 meses a la cama. Yo antes de hacerlo, hablé con la psicóloga de mi centro educativo y me dijo que lo hiciera con total naturalidad, que lo pasara como si nada intentando que en los momentos previos continuara mi rutina habitual. Así que hicimos eso, le dimos su biberón y tal cual lo llevábamos a la cuna, lo llevamos a la cama y nos fuimos. Y se durmió. Tenía tan asimilada la rutina que se durmió tal cual. Y es cierto que poco a poco, conforme él se ha ido haciendo mayor, pues hemos ido incorporando rutinas a nuestro, nuevas rutinas a nuestra rutina de sueño. Por ejemplo, el lavarse los dientes, el subir el suelo a la cama, todas esas cosas las ha ido haciendo. Una vez ya tenía una rutina asimilada, hemos añadido otra, hemos añadido otra. Todas a la vez, muchos cambios a la vez no son convenientes. Es conveniente iniciar uno y una vez se ha sentado uno, iniciamos con otro. Bueno, y una pregunta que os podéis hacer es, ya, pero esto que es un día lo piensas y directamente lo haces... Bueno, yo una vez hablé con la psicóloga, estuve un mes y medio, mi marido y yo, debatiendo si lo hacíamos o no. Porque en esto, si se decide, no hay vuelta atrás. No volvemos a la cuna. Hemos tomado una decisión y vamos hacia adelante con la decisión. Así que, bueno, tras un mes y medio de valorarlo, nos lanzamos. Eso sí. Ayudas. ¿Qué ayudas tenemos nosotros? Bueno, como habéis visto en el vídeo, nosotros tenemos una lucecita que dejamos mientras se duerme, luego la apagamos. Y también tenemos la abejita que le tocamos y, bueno, hace luces que en realidad no se ven en el techo porque al estar la otra, bueno, pues no deja mucho ver, pero algo se ve. Y la musiquita. Todo esto, la luz de la luz y la musiquita le ayuda a reconocer el momento de sueño y saber que tiene que empezar a relajarse. Una cosa que os quería comentar es que la rutina de sueño es de las más importantes que hay. Porque una vez la comenzamos, que comenzaría, puede ser en el baño o podría ser en la cena. Yo aquí en este vídeo lo he puesto a partir de la cena porque hice mi rutina de tarde hasta la puesta del pijama. Bueno, pues esta rutina es tan importante porque va a llevar al niño a reconocer el momento en el que ya va a acostarse y va a llevar su cuerpo a unos niveles de relajación. Es muy importante que mantengamos un horario. Hay veces que intentamos alargarlo para que esté más cansado y ocurre el efecto contrario, ya que existe una franja horaria donde el cuerpo está más predispuesto a relajarse y a dormirse. Si sobrepasamos esta hora, vamos a conseguir el efecto contrario y va a alterarse y le va a costar mucho más dormirse. Bueno, os quiero contestar una pregunta que me hacen muchos papis en el colegio y mucha gente. ¿Qué ocurre si el niño necesita la presencia del adulto para dormirle? Muchas veces pues tienen que estar en la habitación con él o dándole la manita y hasta que se duerme muchas veces hay que meterse dentro en la cama y acaban dormidos ellos y bueno, es un poco un bucle que es complicado. Bueno, esto es tan sencillo como empezamos, por ejemplo, sentados a su lado y tocándole, ¿vale? Y vamos a estar así, ¿vale? Vamos a estar tres días. A los tres días vamos a decirle, voy a leer un poquito y te quito la mano, ¿vale? Entonces la ponemos, la quitamos, la volvemos a poner, pasamos la hoja, después ya vamos a aguantar un minuto y le volvemos a poner la mano, aguantamos un minuto y volvemos a poner la mano, después ya le ponemos la mano, la quitamos, pero a lo mejor ya no la volvemos a poner. Hay que ir jugando, haciendo que esos momentos de no tener la mano sean más largos. Después podemos ir alejando un poquito la silla, primero muy pegadita a la cama, después podemos ir alejando la silla cada vez más, cada vez más, con excusas, pues es que tengo que leer esto, tengo que escribir, yo estoy aquí, no me voy, ¿vale? Una vez ya estamos en la puerta, podemos incluso poner la silla fuera de la puerta, fuera de la habitación y decirle, no, estoy aquí, mamá o papá está aquí, pero tengo que trabajar, yo estoy aquí, cualquier cosa que necesites estoy aquí, mírame y que te vea un pie, que te vea algo. Poquito a poco podemos, voy a ir al baño, voy a ir al baño, pasa al baño, vuelves, que él te vea, vuelve, así, haciendo que esos periodos de él solo o de ella sola sean más largos. De esta forma al final conseguiremos que se duerman solitos. Esto no es de un día para otro, la fórmula mágica no es una pastilla que te tomas y ya conseguimos dormir fenomenal. Esto es mucho trabajo, mucha constancia y mucha paciencia. Bueno, yo siempre digo que conforme se hacen mayores, pues eso, año y medio, dos años, necesitan, además de la palabra, la visualización de las cosas. Por ello nos puede ayudar mucho a hacer una tabla como esta. En esta tabla ponemos una foto del nene, un círculo y una recompensa. Entonces le explicamos, cuando Noah duerma súper bien solito en su habitación, pintamos o ponemos un gomet y obtenemos recompensa. Ojo, la recompensa la obtenemos nada más se levante por la mañana. O sea que yo he puesto aquí, por ejemplo, un helado. Puede ser otra cosa, puede ser lo que queráis. Incluso es mejor que no sea material, que sea algo que podáis hacer. Pero no me sirve ir al circo cuando voy a ir dentro de una semana o voy a ir el domingo y estamos al lunes. No me sirve, tiene que ser me levanto y lo obtengo. O sea que debemos de pensar bien la recompensa, que le vaya a motivar, que le vaya a gustar y que vaya a ser inmediata. Una vez lo conseguimos, vamos a pasar a hacerlo dos días. Así que bueno, pues podemos quitar la foto y lo ponemos aquí. Y entonces ahora le explicamos lo mismo. Cuando Noah duerma dos días seguidos, pintaremos uno, pintaremos otro y tendremos un cuento súper chulo. Y entonces nada más se levante, tiene un cuento. Podemos leer un cuento que ya tiene, que es su preferido y lo habíamos guardado. Puede ser un cuento nuevo, lo que queráis. ¿Y qué hacer con los peques que les cuesta tanto comprender una rutina? Bueno, pues mi recomendación sería hacer una pequeña ruleta. Una ruleta donde alrededor estén las diferentes rutinas, los diferentes hábitos, perdón, los diferentes hábitos dentro de la rutina de sueño que vamos a ir realizando para llegar al momento de acostarse. Podemos hacer lo que digo, la diana, la diana no, la ruleta y poner el baño, la cena, los dientes, el cuento y a dormir. Incluso hay muchas veces que quiere un cuento, no quiere cinco cuentos. Bueno, podemos establecer cuántos cuentos. Tres cuentos y dibujamos los tres cuentos. Entonces va a ir cambiando la flecha. Ahora me voy a la ducha, ahora voy a cenar, ahora tal, ahora un cuento, ahora dos cuentos, ahora tres cuentos y ahora qué toca. Ahora toca dormir. Y entonces le enseñamos. Acuérdate que si dormimos bien, tal. Se lo explicamos todo visualmente. Esto lo podemos poner en la habitación, en la pared de la habitación y le ayuda visualmente. Y la ruleta esta la puede ir llevando consigo desde que inicia lo que es toda la rutina del sueño. Y eso sí, una cosa por encima de todo, cualquier tipo de sueño, cualquier tipo de forma de establecer los ritmos de sueño de los pequeños es respetable. Como he comentado antes, tanto el colecho como dormir dentro de la cama con ellos y luego irte. Cualquier forma, mientras estéis contentos es perfecta. Esto que yo os he contado es para aquellos que queráis cambiarlo porque no estáis contentos y veis que no está funcionando. Así que bueno, como os he comentado anteriormente, cualquier cosa no dudéis en consultarme. Y ahora sí me despido. No olvides suscribirte a mi canal, darle a like si te ha gustado el vídeo y compartirlo. Y seguirme en todas mis redes sociales. Bueno, nos vemos pronto montañeros.